El tiempo ha de borrar todo el dolor Que causa tu recuerdo en mi canción Que habita todo lo que quiero yo Y cuestiona mis ganas de vivir Mañana, tarde y noche estás aquí Yo aún te sigo amando Me duele recordarte No elijo qué sentir Pasan los días, cada día es igual Pensando solo en cuando te perdí En todo lo que faltó por hacer Y en todas las veces que te fallé Quisiera no sentirme más así A un trato de olvidarte Y por más que lo intente Solo te informo a amar Si tú eres feliz Es mi felicidad Estoy dispuesta a amar Como tú quieras No trates de mentir Diciendo que aún me amas Lo que fue nuestro amor Hoy solo es mi dolor Pasan los días Cada día es igual Pensando solo en cuando te perdí En todo lo que faltó por hacer Y en todas las veces que te fallé Quisiera no sentirme Quisiera no sentirme más así A un trato de olvidarte Y por más que lo intente Solo te vuelvo a amar Si tú eres feliz Es mi felicidad Estoy dispuesta a amar Como tú quieras No trates de mentir Diciendo que aún me amas Lo que fue nuestro amor Hoy solo es mi dolor Y por más que lo intente Solo te vuelvo a amar